Me has hecho un desastre. ¿Qué ha pasado? Entra. Y cuando me iba, el otro le dijo... Te ha des... te ha deshuevao. ¿Qué significa deshuevao? ¿Deshuevao? ¿Le pegaste una patada en los huevos? ¿Eso hiciste? Así me gusta. Que te rías. Bueno. Esto ya está. Ven, quiero que veas una cosa. Probablemente no hayas visto nada parecido en Nueva York. No hayas visto nada. No hayas visto nada. Voy a dejar que... No hayas visto nada. Voy a dejar tu, así. Y ya está. No hayas visto nada. Solo si es que ando de la clara. ¡Suscríbete! ¡Sí! Estos gusanos comen hojas de morera Y fabrican capullos de seda Maravilloso, ¿verdad? ¿Sabes? Bien visto, tú también estás dentro de un capullo Pero pronto se abrirá Quizás Y yo me convertiré en una mariposa de seda Sí Algo así Aurora, ¿puedes venir? ¿Me la quiere dar, por favor? Ver a usted cada vez es más difícil Y vamos, que uno se juega la vida ¿Le parece bien cinco pesitas más? Por ser usted, puede valer Quince pesitas Acompáñame, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!